Bien, estamos de regreso y vamos a seguir con la columna habitual de los viernes. Hoy la última, última del año. Así es. Estamos con Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Hola, Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes para toda la gente. Sí, efectivamente la última del año y podemos decir una columna con altura. Con altura, claro. Con altura, porque vamos a conocer a Ulises Kuznetsov. Muchos los deben haber escuchado ya nombrar porque es un tucumano que es montañista y que ha logrado ser el tucumano más joven y el argentino también más joven en hacer cumbre en un cordón del Himalaya. Él nos va a contar junto con otro compañero bonaerense que también lo acompañó en esta travesía cómo llegó hasta esa cima de más de 8.000 metros de alturas y se ha convertido en un tucumano y un argentino récord. Lo vemos. Buenísimo, dale. Vamos. Soy Ulises Kuznetsov, tengo 24 años y recientemente ascendí una cima en el cordón del Himalaya llamada Manaslu de 8.163 metros y me convertí en el primer tucumano en hacer una cumbre de más de 8.000 metros y también en el argentino más joven en lograrlo. En el Manaslu el campamento base se encuentra a 5.000 metros, es donde básicamente uno pasa la mayor parte del tiempo aclimatando, descansando, recuperando y luego tiene 4 campamentos más de altura. Campo 1 a 5.800 metros. Mirá la vista que tenemos acá. Campo 2 a 6.300. Vistas del campo 2, 6.300. Acá estamos en el campo 3, 6.700 metros aproximadamente del Manaslu a esta mati que acaba de activar unos mates. Nosotros cuando llegamos al campamento 4, el día 26 de septiembre, intentamos, bueno, estábamos obligados en realidad a derretir agua para hidratarla. Nos acostamos tipo 9 de la noche, intentamos dormir por 2 horas y a las 11 de la noche nos despertamos para seguir hidratando y a las 1 de la mañana ya salimos para la cumbre. El ascenso fue realmente más lento de lo planeado. Para hacer 800 metros de nivel demoramos casi 9 horas. O sea que fue un ritmo muy lento. Literalmente teníamos que hacer 3 o 4 respiraciones para dar un pasito. Así que la falta de oxígeno se sentía realmente de gran manera. Y a las 10 de la mañana, hora local, hora nepalí, que eran las 1 y media de la mañana acá aproximadamente, finalmente logramos la cumbre. No es que la cumbre, obviamente dicha. Decidimos, digo. Sí. Estamos durmiendo ahora en el camino, no tenemos casi noción de lo que estamos haciendo. Ahora tenemos que bajar bastante. Vamos a bajar bien. Uno va a la montaña por el camino, el previo y el post, y no por la cumbre, realmente. Todo depende del objetivo que se plantean estas personas. Por lo general, sí, en un buen estado físico es fundamental si hablamos de alta montaña. Pero te repito, si alguien quiere, me llama para hacer un trekking, por ejemplo, no va a ser ni el equipamiento físico, ni el estado físico va a ser un requerimiento importante. Porque no requiere, el trekking es algo que lo puede hacer acá, digamos, en horas de la ciudad. Si hablamos de hacer una alta montaña como Aconcagua, Ojo Desalado, de ese estilo, sí. El entrenamiento es fundamental. Acompañado de una buena aclimatación, una buena alimentación y una buena logística, ¿no? Que eso lo proveemos nosotros. Bueno, 24 años sin mirar esa... A mí me impresionaron, Mariana, y no sé si vos coincidís, los paisajes, ¿no? Cómo se ve el mundo desde su techo. Porque ese es el techo del mundo, ¿no? La montaña más alta del mundo. Cómo campamento a campamento va cambiando el paisaje. Las sensaciones de ellos me impresionaba que los tipos les tomó 9 horas de hacer 800 metros para llegar a la cumbre. Exactamente. Es duro, inclusive, llegar para ellos a la cumbre, como habrán visto, es un ratito nada más el que pudieron filmar. Un ratito para sacar una foto y hay que empezar... Bueno, pero él lo dice, ¿no? Todo esto se hace por el camino de ida y el camino de vuelta. La cumbre es... Se llega a la cumbre, pero para vivir la experiencia de subir y de bajar. Exactamente. Es algo muy emocionante realmente escuchar el relato en primera persona. Un detalle, el ascenso, este ascenso que cuenta ahí Ulises, se lo vivió en la sede de la Asociación de Montaña aquí, que la tienen en Yerba Buena. En vivo y en directo, mediante un sistema especial... ¡Ay, qué bueno! ¿Lo fueron siguiendo? Aproximadamente unas 41 de la mañana de ese día, nuestra hora, estaban todos reunidos y decían, era como seguir la final del Mundial. Era como que Argentina había llegado a la final y había ganado el Mundial. ¡Qué bueno! Ulises, por ahí se pone un poquito vergonzoso, pero a él lo llaman acá como el Messi de la montaña. ¡Qué bueno!